Estamos en la fase del asamblaje de la base, de la fase 1 que nombramos. Pusimos ya las ruedas, pusimos los motores, pusimos el pivote y los cuatro hilos con sus tuercas. Y antes de fijar la segunda base vamos a hacer un paso que no explicamos anteriormente. Sí, vamos a colocar el soporte de la batería, ¿cierto? Pero vamos a agregar las tuercas y colillas necesarias para que este soporte y la batería no se muevan tampoco, quede fijada totalmente. Entonces para esto hay que colocar dos tuercas. Igual como en la primera base vamos a fijar dos tuercas bajo el segundo círculo. Gracias. Tienen que quedar ajustadas con las de abajo. Gracias. Entonces vamos a tener cuatro tuercas montadas sobre la primera base. Más hieras. Más hieras. Másion rota y nero. Más hieras. Más hieras. ¿Está? ¿Me dejáis correr un poco esto por acá que lleve un reflejo feo de la luz? Ahí sí. En realidad le gusta mover la cámara de nosotros. Ahora sí instalamos la segunda base de grillitos. Los orificios tienen que calzar no solamente con los hilos sino que con los orificios de la primera base. La base de la batería. Entonces vamos a ocupar la base de batería para poder ver la referencia. Y aquí está perfecto. Esto ahí lo calzas con esto y este tiene que quedar, y la batería todavía está colocada aquí. Este hoyo de acá queda pegado al positivo lateral. El polo positivo en este caso es el rojo. Gracias. Entonces me deja mostrar esta placa que ya están haciendo en él. Este edificio, este, tiene que quedar hacia la rueda izquierda. Ahora está listo. Entonces ahora hay que fijar la bolilla. Y las puercas tenemos. Las puercas son las que tienen que llegar a las dos como cinco o no? No, las siguientes. No, las siguientes. No, las siguientes. Esta hay que ir al topero. Entonces las puercas también hay que ponerla hasta el topero. Previamente pusimos la bolilla. Estamos armando la segunda base que es la base de la batería. vamos a empezar por hacer la batería. Vamos a empezar. ¡Gracias! 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 Entonces ahí queda la... todo el tornillo fijo y nada, ya. Está bien firme y finalmente se coloca la batería Como dijimos antes el segundo acrílico tiene un calado según la dimensión de la batería si la batería fuera más chica tendríamos que hacer un calado más chico ¡Así es! ¡Y ahí está! ¿Puedo mostrar una que me interesa para que se vea eso, ¿no? en esta parte del medio ¿Tengo algún problema de enfoque? Ya vale que como es otra paréntesis, perspectiva se perdió ¡Gracias! ¡Gracias!